En este momento nos acompaña Jorge Peña. Jorge Peña es abogado especialista en Derecho Laboral, un yus laboralista local nuestro, el presidente que debió ser. Y bueno, con él vamos a conversar acerca de este tema que está en la palestra. ¿Cuáles cosas debe incluir una posible reforma laboral? Que hace tiempo que se viene hablando de ello y probablemente la hagan. Si la hacen es probable que haya muchas cosas que se deban de cambiar porque ya el código laboral tiene unos añitos, 30, 40, 30, 30 y pico de años. No, no, 1992. Ah, no, pues son 40, 41. Lo que quiere decir que hay necesidad de revisarlo, pero ¿qué cosas debe incluir? Buenos días, Jorge, ¿cómo tú estás? Buenos días, Amado y todo. ¿Qué está bien? ¿Cómo te va? Buenos días. Y mira que tú y yo ni nos comunicamos porque andamos con los mismos problemas. Más o menos. Buenos días a todos los televidentes. Bien, la reforma al Código de Trabajo es una, bueno, es una gestión que se ha venido desarrollando desde el 2014. Recuerdo que en esa ocasión se conformó una comisión de reforma al Código de Trabajo. Pero sus avances han sido de alguna manera un poco frustrados porque en la posibilidad de reformar el Código de Trabajo hay muchos intereses. Y hay siempre un intento del sector empresarial mayormente en modificar cuestiones en el Código de Trabajo que son conquistas que han sido adquiridas, logradas por los, por el sector trabajador y que ya están establecidas y que no pueden ser afectadas. Y casi siempre en los avances que se van teniendo hacia esa posibilidad queda un poco bloqueado con esas intenciones. En ese orden nosotros vimos que inmediatamente tomó posesión el actual gobierno, se activó, se reactivó la comisión de reforma del Código de Trabajo, pero duró muy poco en actividad de recopilar todo el trabajo que se había venido haciendo y incorporar en la agenda legislativa la posibilidad de reformar el Código de Trabajo. Es una necesidad. Digamos que hay una serie de ajustes de incorporación de temas y de aspectos que ya el propio avance de la sociedad dominicana hace necesario que sean incorporados en el Código de Trabajo. Y la actualización de algunos aspectos. En materia del fondo de lo que es lo logrado en el año 1992, que mayormente fueron conquistas que han permanecido en el tiempo y que permanecen con una vigencia importante, los avances logrados tanto en materia sindical, en materia de derechos, reconocimiento de derechos laborales para los trabajadores, en materia procesal laboral, la eficacia en el proceso laboral para las reclamaciones. Entonces, todo esto son cuestiones de fondo que en su gran mayoría no han de ser tocado y mayormente lo que tiene que ver con las garantías laborales que permiten a los trabajadores una vez cesen en el trabajo, tener un fondo, un dinero que les resultaría de liquidación, que es con lo que siempre han sufrido atentados o tentaciones desde el sector empleador. Un aspecto importante cuando surgió la Ley de Seguridad Social en el año 2001, que fue puesta en vigencia en el año 2003, con el sistema de pensiones, se pretendió que el trabajador tenía una doble tributación en materia de lo que es seguridad social y prestaciones laborales, cuestiones que son realmente diferentes. Porque el fondo de... Y me ha querido replicar el sistema norteamericano, que es el Estado cuando tú pierdes el trabajo que te subvenciona durante un tiempo. Sí, correcto, pero aquí es una parte que ha estado pendiente de establecer. Ese enfoque no está, incluso el Código de Trabajo, que nunca ha sido puesto en vigencia, establece un fondo de garantías laborales, un fondo que se iría acumulando precisamente con esa finalidad. Correcto. Es como una cesantía acumulada que se va estableciendo con aportes del propio trabajador. Con el objetivo de que se vaya buscando otro empleo y mientras está cesante pueda sostenerse. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que hay una serie de aspectos que sí deben ser incorporados y establecidos y ajustados en el Código de Trabajo. Hoy nosotros tenemos el teletrabajo como una realidad en el escenario laboral. Y la mayoría de estos aspectos vienen con el avance de la tecnología. El teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo remoto, no está regulado en el Código de Trabajo como tal. Hay resoluciones que se han ido estableciendo con la finalidad de adquirir esas realidades que ha ido dando. Incluso esto se tuvo mayor preponderancia con el tema de la pandemia. Y en el caso, por ejemplo, del pago electrónico, el pago vía el banco, el pago mediante tarjeta. Tú sabes que el Código de Trabajo en principio prohíbe el pago vía tarjeta. Sin embargo, es una realidad que ha sido necesario admitir porque todos sabemos que ya los cheques son de poco uso en materia de pago de salario. También se admite que solo cuando es librado se ha hecho el pago. Sí, correcto, así es. Para fines legales. Exacto, entonces, otros aspectos. Nosotros asimilamos el Convenio Internacional 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora a 14 semanas la protección a la maternidad en cuanto a la licencia de maternidad, que antes eran 12 semanas, 6 prenatal y 6 postnatal. Mediante una resolución fue incorporado, pero eso también tiene que ser un ajustado a la legislación legal en base a la ley. El Código de Trabajo tiene que asimilar esto. La mujer en estado de embarazo ha de tener para su parto una licencia pre y postnatal de 14 semanas, no de 12 como establece el Código. Y se está cumpliendo asimilando el convenio, pero no está establecido en el Código de Trabajo. Hay que regular. El trabajo de los domésticos. Bueno, ya vimos que hubo unas legislaciones que fueron un total fracaso. Se lo dijimos aquí, ¿para qué insistir? ¿Para qué promover esto cuando legalmente no te permite que resolución lo establezca? Y además... Un error. Creándole un problema a las familias. Una sociedad familiar que no produce, que al contrario, para poder ir a producir, tiene que dejar a alguien y pagarle a ese alguien. Es la diferencia. No es una empresa. El trabajo de los domésticos debe ser regulado, ajustado en el Código de Trabajo. No mediante una resolución como se pretendió y fue declarado inconstitucional. Incluso el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso legislar a respecto, pero no puede ser asimilado mediante una resolución, la modificación de un aspecto legal. Ahí se cumple lo que es el tipo de sentencia que es exhortativa al cuerpo legislativo para que trabaje sobre la búsqueda de una vía de adaptación al trabajo de los domésticos. Mira, adelante. No hay algunos aspectos que sería bueno ya aprovechar que tú estás aquí a modo de orientación, tanto al empleado como al empleador. Se creía que, por ejemplo, el tema del seguro, que a los tres meses es que había que ponerle seguro. Bueno, ya tengo entendido que inmediatamente una persona ayer ya debió de hacer la relación ya. Inmediatamente. En ese aspecto, oriéntanos, Jorge. Hay empresas, o generalmente las pequeñas, que la gente paga, liquida al empleado anual. Eso supuestamente tampoco es válido. No se puede liquidar anualmente como las prestaciones. Y otros que lo liquidan cada tres meses. O sea, que lo hacen... Ajá. Otra de las cosas también que las empresas... Figueraje, dominicano. Ya otro puntito para hacer... A mí me hacen la pregunta. Que la cancelación de los empleados por faltas. ¿Cuándo aplica la cancelación por faltas y que no haya indemnización? O si siempre se debe de indemnizar. Ok. Mira, el tema del periodo de prueba, que es un tema confuso. Sí. Que lo asimilan o lo asimilaban, porque yo creo que ya está bastante claro. Sí, exacto. Pero siempre hay inquietudes al respecto. No hay periodo de prueba en materia laboral. No hay periodo de prueba. Hay tres meses cuando se contrata a un trabajador. Antes de los tres meses, usted puede prescindir de ese trabajador sin tener que liquidarlo. Desde el punto de vista de que éste haya adquirido derechos para la cesantía y el preaviso, que son las prestaciones laborales. Por tanto, estos derechos toman vigencia a partir de cumplidos los tres meses. Y por eso el sector empleador ha visto este espacio como un periodo de prueba desde el punto de vista del compromiso con liquidar o no liquidar a un trabajador del cual deba prescindir. Pero eso no se puede extrapolar, no se puede llevar a lo que sería la obligación con la seguridad social. El seguro o el registro de la inscripción en la seguridad social debe ser inmediatamente o incluso el día antes del trabajador iniciar sus labores, principalmente por la razón del seguro de riesgo laborales. De tal manera que éste cubre el trayecto del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Si una persona va a laborar el primer día de trabajo y sale de su casa para el trabajo y en el camino tuvo un accidente, es un accidente de trayecto y no había iniciado ni siquiera el trabajo en esa empresa. Sin embargo, cae dentro de la responsabilidad del empleador haberlo tenido ya cubierto con la seguridad social y las responsabilidades que se desprenden de ahí caen encima del empleador por no haberlo cubierto. Entonces Jorge, la parte de los tres meses, de las empresas que se quiere, ¿verdad? Renuevan el contrato cada tres meses para evitar acumularle. O los contratan y los cancelan o los sacan y los mantienen. Es ilegal esto. Eso es ilegal. Es una práctica que ya está subsanada en materia de los tribunales. Reconocen la continuidad. Ok. La continuidad. Porque antes, en Zona Franca principalmente, era un tigraje que utilizaban. ¿Y la tienda de los chinos? ¿La tienda china? A los dos meses y 27 días, ya no vamos a continuar contigo. Y a la semana lo contratan de nuevo porque ya supuestamente es un nuevo contrato de trabajo. O la ley ya no permite eso. Oyeron, amigos que me están viendo. Hay países donde no se usa la liquidación al empleado. No, de Estados Unidos. No, porque tienen otras vías de garantizar el tiempo cesante de un trabajador. Pierde el desempleo. Pierde un trabajo. Exacto. Un seguro de desempleo. Bien. Y la otra parte que decía de la liquidación anual. La liquidación anual es una práctica que no está prohibida por la ley. Aunque la ley no lo establece, hay una práctica que se desarrolla. Sin embargo, lo que un empleador paga a un trabajador anualmente como supuesta liquidación no es más que un avance de la liquidación final. No es que termina un contrato de trabajo, un periodo, e inicia otro. No, no, no. Es una continuidad. Solo que lo que se va acumulando tú lo vas abonando como empleador al trabajador. Esa es la lectura que debe tenerse con esto de la liquidación. Y eso no provoca un perjuicio al trabajador. No le genera un perjuicio. Así es. Bueno, gracias a Jorge Peña, como siempre, la compañía y las informaciones acabadas y adecuadas al momento en que estamos viviendo en la República. Nosotros vamos a... No había una pregunta que Jorge nos respondió. ¿Cuál era esa? Francia le da un minuto de lo de... Sí. Que cuando se cancela, cuando se puede... Él está sorprendido. Tuve que estar tranquilo. Cuando, en alguna forma que no corresponda a liquidación al empleado por faltas graves o algún tipo de falta. La forma de determinación de la relación de trabajo o es por despido justificado y si es despido justificado es porque el trabajador cometió una falta de la que está establecida en el artículo 88 del código de trabajo y se formaliza ante el Ministerio de Trabajo el despido de ese trabajador. En ese caso, no le corresponde liquidación. La liquidación corresponde cuando se trata de una decisión del empleador, una cancelación normal o un desahucio, que es como técnicamente se llama, o cuando el trabajador se ve precisado a poner una dimisión porque se le ha estado violando algún derecho laboral de lo contemplado en la ley que son causales de dimisión. En ese caso, también corresponde la liquidación. Ese es un tema un poquito más amplio que lo podemos ver en un espacio ya más exclusivo para desarrollar. Bueno, muchas gracias, Jorge Peña.